Es importante vacunarnos para evitar las enfermedades, los contagios y es que la vacuna nos da salud, claro, nos da, como le digo, reacción, porque todo en la vida tiene reacciones. Estamos en jornada de vacunación en el Centro Día de Fuente Aranda vacunando personas mayores de 60 años con hemococó 23, dosis adicionales de COVID, segundas y primeras dosis de COVID. En este momento para nosotros la prioridad es la salud y la integridad del usuario, previniendo enfermedades a nivel respiratorio, terminándoles sus esquemas de vacunación. Hay unas personas de donde yo vivo que no se vacunan porque nos queda poquito tiempo de vida a los que nos vacunamos. Es un gran error, porque nos vamos cuando nos toca. No por la vacuna. Necesitamos vacunas por precaución, por salud y, pues sí, lo que se presente de hoy en adelante. Entonces debemos siempre estar prevenidos y van a dar los vacunarios. El miedo no existe. Uno desarrolla un miedo que no existe. Gracias. Gracias.